Un grupo de seis amigos son víctimas de un experimento, tras ingerir una droga empiezan a volverse caníbales, por eso hoy veremos el mal en nosotros. Todo comienza con una llamada a la policía quejándose por el ruido, los policías llegan y en el apartamento encuentran un montón de cuerpos mordisqueados y una de las chicas seguía viva. Ahora pasamos a conocer a Steve y Brie, ellos son pareja, de ahí pasan a recoger a Bash, el mejor amigo de Steve, tal parece que todos se van a divertir mucho. Después pasamos a conocer a Trish y Wheeler, ellos también son pareja y también está Rox, acá conocemos a este detective, le asignaron el caso de los muertos que vimos al principio, tal parece que murieron por traumatismos y fracturas, además presentan muchas mordidas. De ahí, él se va al hospital para hablar con la sobreviviente, ella se llama Zoe, pero ella quedó en shock al ver que ya no tiene una pata. Los grupos se reúnen y se reencuentran, en eso llega Ray, él los va a llevar a una casa que compró el padre de Trish, pero Wheeler andaba bien raro. Llegan a la cabaña y les cuentan que la dueña anterior se autosuicidó, pero eso es mentira. Les explica que los celulares no funcionan, pero hay un radio, lo pueden llamar en caso de emergencias. Bueno, él se va y acá conocemos a este señor que tiene a unas personas metidas en estos cuartitos y les dice que fueron elegidos para un cambio que se viene. ¿Cómo? Bueno, el grupito este se divierte a lo grande, nadando y riendo. A todo esto el detective se pone a investigar en las redes sociales de Zoe y ahí encuentra una foto de Wheeler. Además, su compañero descubre que uno de los muertos estuvo llamando a Wheeler, el cual le gusta aspirar de ese polvo feliz. Después se siguen divirtiendo con unos fuegos artificiales y jugando a la botella. Y después Wheeler le da de ese polvo feliz a Bash. El compañero del detective descubre que Wheeler estuvo preso por posesión de sustancias. Y no sé cuántas cosas violentas más. Después, el grupo se ponen todos a inhalar del polvo feliz de Wheeler. Y también hablan de Zoe, parece que también era parte de ese grupo. Brice sale porque parece que ella tuvo problemas con las drogas y las adicciones. Y Steve le promete que él no inhalara de ese polvo. ¡Ajá! Los del cuartito empiezan a ponerse como en un modo violento. Además, hay otro montón de personas en más cuartos. Trish y Bash empiezan a hablar, pero parece que ellos tuvieron algo. En eso aparece Wheeler, pero no lo descubre. Bueno, sí, después sí se da cuenta. Después se pone bien loco. A la gente le encanta fumarla. Y después en la reunión tiene unas alucinaciones bien psicodélicas. Después todo se sale de control con cachetadas y acusaciones. Y más alucinaciones. Todos se fijan que Wheeler tiene los ojos rojos y después este sale corriendo. Y Trish, como aún lo quiere, sale atrás de él. En la cabaña seguían con sus acusaciones. Y Brice les pregunta si Wheeler tiene algún problema psicológico o algo así. Y se dan cuenta que él toma algo para la esquizofrenia. En eso, Steve decide salir a buscarlos. El detective vuelve donde Zoe y le dice que sus compañeros fueron los que la atacaron. Después ella se pone nerviosa otra vez y vomita un dedo humano. Bash también sale afuera y encuentran a Trish con el pescuezo mordido. Brie escucha a los chicos y meten a Trish adentro. Ella aún está viva. Pero no intentan a Wheeler. Intentan contactar a Ray. Pero él está divirtiéndose. Steve se da cuenta que Wheeler está afuera. Pero a este se le metió el chamuco. Rox también empieza a tener alucinaciones. Y de repente... Se pone bien loca hasta que Bash la elimina. Pero él también. Los chicos le dicen que se relaje. Pero en eso se mete Wheeler. Y lo sofoca, pero le pega una patada. Después Steve se escapa por una ventana. Logran esconderse en un cobertizo. El señor aquel se pone a ver que las personas que tiene encerradas. Se descuartizaron y se volvieron locos. Brie se da cuenta que a Steve se le pusieron los ojos rojos. Eso pasó por haber aspirado de aquel polvo feliz. Y de nuevo. Brie lo amarra con lo poco que queda de él. Y le dice que lo ama. Y ella le promete volver por él. Al detective lo llaman. Y le dicen que en el polvo feliz venía un virus. Un virus que alguien creó que hasta ahora no existía. Él interroga a Zoe. Y precisamente Wheeler fue quien le dio el polvo feliz. Además le cuenta que él está con Trish. Y se pone las pilas para localizarla. Brie quiere volver a la cabaña para pedir ayuda por radio. Es aquí donde aparece Vash y Wheeler. Y empiezan a pelear. Hasta que le abre la cabeza en el piso. Brie hace una distracción y logra entrar a la casa. Pide ayuda por radio. Pero Rox también se despierta. Ray logra escuchar todo. Muerde a Brie pero se la baja de un frío de la hace. Se les corta la luz. Y en eso aparece Wheeler. Y empieza a pelear con Rox. Logra atrapar a Brie pero ella lo prende fuego. Y lo agarra a putazos también. El detective pide refuerzos pero están atrofiados de llamadas. Y no hay policías. Brie va a buscar a Steve pero este se arrancó las manos. Después Brie le pega un hachazo y este empieza a seguirla. Ella se esconde y Ray llega. Después Steve la vuelve a perseguir y lo tiran al río. Ray la sube al barco pero Steve aparece. Aunque Brie le pega un tiro. Y Wheeler vuelve a aparecer. Otra vez. Pero bueno. A la mañana siguiente Wheeler y Brie seguían vivos. Y tal parece que lo loco ya se le pasó. Y bueno Brie se muere. Y aquel señor se da cuenta que las personas que tenía encerradas también ya se les pasó lo loco. Aunque los envenenan con gas. Y después esa mujer dice esto. Sería posible escucharlos. El detective va con otros policías y llegan donde Wheeler. Y lo cagan a tiros. Dejando a un reguero de cadáveres. Aunque Brie seguía viva. Y en las noticias se habla de ese caso y de ese virus en las drogas. Un montón de personas se han contagiado. Y aquel viejo psicópata quien fue quien inventó el virus. Se lanzó de presidente. Y promete eliminar los ataques de ese virus. Mientras que se le ve ahora experimentando con la hoja feliz. Ya por último vemos a una mujer echándose un porrito. La cual está en una fiesta llena de niños. Y de repente. Y así termina el mal en nosotros.